El rumberito a mover Escucha rumberos, escucha esos cueros Como se dejan sentir y pretenden contagiar Con su ritmo sin igual a tonitos los rumberos Aguce el oído, pa' que puedas apreciar Cómo suena ese timbal Escucha rumberos, escucha esos cueros Escucha bien mi bongo Si no te conformas, escucha esa conga Tremenda combinación, dan sabor al guaguanco Y pa' que se oiga mejor, vamos a agregarle un guiro Yo sé que estarás gozando, con este ritmo que traigo No dejes perder el tiempo, pa' que te pongas en algo Yo creía que Luis era Luis, pero yo creo que Luis es loco Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida Por falta de combustible, por falta de combustible Por falta de combustible, este ritmo no termina Porque yo sé que mi orquesta, tiene mucha gasolina y de la buena Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida A mí nunca me han llevado a un festival de gigantes Porque saben que si lo hacen, al frente no hay quien se plante Cheito, esos cueros, esos cueros Me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida La banda Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida Que se cuiden los rumberos, que campean por la esquina Chamaco volvió de nuevo, ahora con más vitamina Luis Marrero Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida Cuando yo empecé en Guayama, con los muchachos del barrio Un a otro se dijeron, hay rumberos pa' buen rato, pa' buen rato Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida No dejes perder el tiempo, que te vamos a tocar Eso te lo prometemos, no te vamos a engañar Esos cueros me fascinan, porque llenan de azúcar a mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!